¡Porque somos... Adabel Guerrero, Fernando Bertona, Ángel Carabajal, Facundo Toro, el humor de Marcelo Josep, bailarines y músicos de la compañía SEMTIRES y numerosos artistas invitados, Folclore, Malambo y Glamour, en un espectáculo de nivel internacional. ¡Porque somos... Bien Argentino, un show que emociona y se disfruta. Sábado 29 en Salón Americano, no te lo podés perder, compra tu anticipada ya. Conseguí tu entrada en Mutual Americano y filiales de la Mutual en Landeta, Casas y Galvez.